Qué cosa linda fue cruzarte Por la avenida que me gusta más Es la que cruzo hasta los Andes Es la que agarro cuando me miras Te tiro un beso por el aire No te preocupes, después me lo das No ves que muero por cantarte La maravilla de verte pasar Y una voz que escucho atrás del cielo Y tu amor que gira por doquier Ya me voy Ya me voy Un cartelito que te encante Con una foto de algún tiempo atrás Y darme cuenta que ya es tarde Para olvidarme y para recordar Una caricia es importante, nena Vos dámelo siempre, dámelo ya Si no venís, me tiro al suelo Voy a buscarte Ya me voy Ya me voy Ya me voy Ya me fui Ya me voy Ya me voy Ya me voy Ya me voy